muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 27 de septiembre del 2024 estos infelices estos desgraciados que vamos a pasar a continuación se regocijan de la desgracia que están pasando nuestros hermanos en guerrero y si estamos hablando del mismísimo usurero ricardo salinas pliego y toda la fachiza que la verdad no tienen ni tantita mauser y ofenden al pueblo de méxico burlándose por la desgracia que está ocurriendo allá en guerrero riéndose riéndose del pueblo y diciendo que lo tienen bien merecido miren ustedes sale el mismo ricardo salinas pliego y comenta en sus redes sociales porque saca luis cárdenas imágenes diciendo filas de hasta tres horas para comprar alimentos en la única tienda abierta de la costera miguel alemán en acapulco la gente baja de las colones ante la incertidumbre mientras la lluvia no cesa por el huracán john situación crítica y pues dice el mismo salinas pliego es muy triste verlo sufriendo las consecuencias de sus decisiones ni modo así así de esa manera se burlan del pueblo de méxico y del dolor como dando a entender que por como votaron por morena pues eso es lo que se merece amlo es tan poderoso y morena es tan poderosa que inclusive hasta manda huracanes a la gente y pues la verdad que es lamentable la forma en que se expresan estos personajes y sobre todo este usurero desgraciado de ricardo salinas pliego la situación en guerrero lamentablemente pues es crítica y a pesar de ser crítica por el huracán john que es un fenómeno natural y que no lo envió el presidente y lo reafirmo porque parece que a los fachos son tan brutos que hay que explicárselos muchas veces el presidente andrés manuel lópez obrador no crea huracanes la bancada de morena y aliados con el pete y el verde tampoco crean huracanes son fenómenos naturales nada tiene que ver con lo que haya votado la gente el 2 de junio pero sí muy lamentable la forma de expresarse de estos personajes inclusive la propia aristegui noticias vean la forma tendenciosa en que pasa esto por huracán john la comisión federal electricidad deja sin luz a más de 18 mil usuarios en acapulco guerrero increíble la manera tendenciosa en cómo pasan estas noticias en lugar de decir que por el huracán john se han quedado sin luz 18 mil usuarios dice que la comisión federal de electricidad dejó sin luz a 18 mil usuarios increíble pero así están todos los medios chayoteros y toda la fachiza alegrándose inclusive vean lo que mencionan acá toda la fachiza un tal juan pablo álvarez podríamos decirle disfruten lo votado pero son seres humanos como nosotros lo que sí queda claro es que no todos los ciudadanos están capacitados para votar ya que como en estos casos su forma de votar los puede llevar incluso a la muerte el que haya en un huracán hace que estos fachos idiotas y brutos mencionen que inclusive el pueblo de méxico no está capacitado para votar porque en su mente estúpida y en su brutalidad toda la oposición piensa que el huracán lo crea el presidente o lo crea la bancada de morena que tiene que ver este desastre natural con su voto de los ciudadanos el 2 de junio cuando los fenómenos naturales no lo provoca el presidente andrés manuel lópez sobrador ni la bancada de morena repito pero así está toda la fachiza en redes sociales y pues desgraciadamente hay pues muchos muchos desastre en todo lo que es la zona de guerrero inclusive vamos a ver algunos de estos momentos que ya empiezan a subir en redes sociales como estos no 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 como la vez pasada con el huracán Otis. Desgraciadamente así se ve Guerrero, así se ve Acapulco, inundaciones en todos lados, lamentable por nuestros hermanos, sin embargo, repito, pero la fachiza en su manera más estúpida, pues este es lo que sabe sacar, solamente odio, se vienen cosas bonitas a disfrutar de lo votado con sus apoyos gubernamentales, lamentable ver el odio de los mexicanos y como se burlan del sufrimiento de la gente por este desastre natural que está pasando allá en Guerrero. Gracias. 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 Los mil sayoteros dicen que todo es tragedia que no hay ayuda cuando la ayuda no ha cesado ningún solo momento y es lógico que así como en el huracán Otis cuando se les apoyó a todas las familias afectadas va a ser de igual manera en este huracán que lamentablemente pues afectó la vida de los guerrerenses todavía acaban de salir del huracán de salir del huracán y desgraciadamente pues vuelve a tocar otro huracán que como ustedes pueden ver ha dañado severamente a todo guerrero sin embargo estos desgraciados opositores desgraciados oligarcas como el usurero Ricardo Salinas Pliego y toda la fachiza burlándose del dolor o de la desgracia que están pasando nuestros hermanos guerrerenses Pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle like a este video de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo Gracias a todos ustedes por acompañarnos y a los que posteriormente pues vean esta repetición Suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes